¿Qué es la palabra de Dios? Ya ha surgido aquí este tema de la sumisión de la mujer, pero es importante que se sepa y que aclaremos, ¿verdad? ¿Cuál es la mujer sumisa para Dios? ¿En qué circunstancia el Señor espera la sumisión de la mujer? Y es como dice la palabra de Dios, ¿a qué hombre se somete la mujer? A un hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, un hombre que ama a su mujer como a sí mismo. O sea, ante un hombre así, una mujer no tiene ninguna dificultad en ser sumisa. Pero también, una mujer se muestra sumisa ante el hombre cuando tiene la esperanza de que lo que ella no puede lograr con palabras, ni con pleitos, ni con ninguna de esas cosas, ni con divorcios, mucho menos, Dios lo puede lograr en un instante. Dios puede hacer el milagro. Como lo hizo contigo, cielo. Tú fuiste capaz de darte cuenta que el evitar que esto terminara en un divorcio no estaba en tus manos. Que tú no estabas dispuesta a vivir una vida con un hombre en esa circunstancia. Tú no querías que eso se destruyera. Tú sabías que no estaba en tus manos salvarlo. Ni tampoco estaba en tus manos, ni se te pedía que vivieras con una situación así. Que en cierta forma, es una forma de irrespetar a la mujer y de irrespetar su dignidad. A veces la actitud que tomamos los hombres con la mujer. Pero tú descubriste que había alguien en quien tú podías poner tu esperanza. Así lo hice. Y lo hiciste. Que es lo que yo quisiera que las mujeres que están pasando por esta situación ahora, sepan que el camino inmediato no es el divorcio. El camino inmediato es hacer lo que hizo cielo. Yo no puedo resolver este problema. Yo no puedo salvar este matrimonio. Pero yo sé quién lo puede hacer. Entonces yo lo voy a poner en las manos de él. Y viene él entonces y hace el milagro. ¿Cuál milagro? El milagro que Uto me va a decir a mí. ¿Cuál fue el que Dios hizo? Porque Dios estaba escuchando la oración de esta mujer. Dios lo había unido de antemano. Independientemente de cuál era el plan y la forma en que Uto pensó que se estaba casando. Pero Dios ya tenía un plan con ustedes. Como tú mismo lo decías al principio. Quiero hacer un paréntesis. Como yo fui con tanta conciencia a mi matrimonio, para mí ese sí que yo di en el altar. Y le prometí al Señor que era para toda la vida. Ya. Yo entendía que su plan era ese. Eso, eso, eso. Y eso a mí toda la vida me ha mantenido. Como con esa esperanza, con esa fe. Certeza. Con esa certeza de que mi matrimonio era para toda la vida. O sea, que yo no iba a permitir que lo que Él había hecho. Él y yo ir al altar. Exacto. Mi compromiso no era con los invitados. Mi compromiso no era la ceremonia. Ni con la sociedad. Ni con la sociedad. Mi compromiso era con el Señor. Amén. Y yo creo que ahí el Señor como que me dio una conciencia de lo que yo, de ese paso que yo, nosotros habíamos tomado. Ajá. Y yo entendía que era salvable. Amén. Y por eso, el mismo Señor, a través de mi comadre Mayra, fue que me hizo buscar de Dios. Así es. Para que Él hiciera de uto lo que es al día de hoy. Amén. A Él la gloria. Exactamente. Eso es lo que queremos ahora que tú nos digas, uto. ¿Cómo Dios hizo ese milagro en ti? ¿Cambiar este hombre que tú decías que él se vacía, que tenía esta mentalidad, que lo arrastraban los amigos, que no tenía claro del sacramento en el que se había metido? ¿Cómo Dios hizo ese milagro? Esos dos, hablamos de 46 años. Esos dos primeros años de noviazgo fueron hermosos. Sí. Muy bellos. Y esos dos primeros años, que a lo mejor no fueron dos, quizás menos, con esas incertidumbres y esos problemas que hubo entre nosotros, fueron muy fugaces versus los otros 42 años que hemos pasado. Muy fugaces. Y las ocasiones de sentirnos mal mutuamente sobre todo cielo conmigo fueron fugaces. Entonces, si yo no hubiera tenido, si Dios no me hubiera dado la compañera que me dio, y yo hubiera seguido con esa trayectoria de vida, es muy probable que termináramos mal. Claro. Pero no fue así. Porque si bien es cierto que cielo fue sumisa, pero cielo fue siempre una mujer de mucha entereza, muy correcta, una mujer muy agarrada de Dios. Y aunque yo no le falté nunca físicamente ni nada de eso, ella soportó algunas cosas que no forman parte del plan que tiene, por un lado, Dios en el matrimonio y que debe tener toda pareja. Respeto mutuo, confianza mutua, cariño mutuo, entrega mutua, sacrificio mutuo. Y eso es lo que cielo ha hecho siempre. Más sin embargo, en mi caso, por la edad, 25 años, la juventud, mis relaciones, en ocasiones muy fugaces pasaron esos desenlaces en donde yo me dediqué a jugar póker, empecé a perder el norte, a tomar trago, no hay que llegar a borracho ni nada de eso, etc. Llegaba pasado, a lo mejor no borracho, pero pasadito. Pero definitivamente yo creo, lo que nosotros estamos contando, estoy seguro que es el denominador común en la mayoría de los casos de matrimonio. Lo único que, empiezan los irrespetos de un lado, del otro, del otro, no se toleran cuando vienen a ver, si llegan a ver, es penoso que escuchar. Alguien me dijo que con 30 años de matrimonio, divorciarse. Claro. Ahora. No, pero no te me desvíes del problema. Dime cómo Dios te sacó de ahí, de donde tú estabas. Cómo Dios cambió tu mentalidad, Uto. Bueno, yo siempre he dicho, y cuando yo he tenido que hablar sobre esto, que Dios siempre ha estado detrás de la puerta, tocándonos, tocándonos el corazón. Y nosotros nos hemos hecho los sordos. Un buen día, él dijo, ya. Hasta aquí, Uto. Hasta aquí. Ok. Ese sábado, en la Casa San Pablo, en el año 87, 1987, yo fui extremadamente subyugado por el amor de Jesús. Fue en el mismo retiro que ella hizo. En la Casa San Pablo, pero dos años después. Ok. Por la persistencia del cielo, ella no me puso condiciones ni nada de eso, pero yo acepté ir, y bendita aceptación, bendita aceptación, porque a mí los amigos que me recibieron ese domingo, se lo hizo a una fiesta, invitó a todos mis amigos de póker, y todos, aparte, me daban por la espalda, me decían, Uto, Uto, eso va a durar lo que dure una cucaracha. Es un gallinero. Y miren los años, más de 42 años de conversión. Se equivocaron toda esa gente. Se equivocaron. Cuando el Señor, cuando el Señor se pone pa' ti, se pone pa' ti. Voy a decir algo que tiene que ver con el título del programa. Veníamos cielo y yo, en el camino ahora, y estábamos hablando de algunos asuntos económicos, de que deberíamos compartir algunos ingresos, y yo decía, acuérdate que tú y yo somos uno. Somos una sola carne, o sea, ¿qué? Total, el día que nos vayamos, todos lo dejamos. Y estamos justamente ahí. Yo quisiera como meterme dentro de la cámara y llegar a cualquier hombre que me esté oyendo y poderle poner una inyección de... De tu experiencia. De mi experiencia. Con Dios. De mi experiencia con Dios. Y que la vacuna, si pudiéramos considerarla una vacuna, no es más que aceptar que Jesús sea dueño de tu vida y de tu corazón. Cuando tú aceptas eso, el mundo da una vuelta y se pone boca abajo. Y tu futuro, tu trayectoria, tu entorno, el centro de tu corazón cambia. Es como si ese telón negro que está ahí fuera la vida de nosotros. Yo tuve un día una revelación. Te voy a contar esto. Lo voy a contar como un testimonio. Pero vamos a hacer una pausa antes de que tú cuentes eso. Te interrumpo. Ok. No se te va a olvidar. No, no se me olvida. Porque me acuerdo del telón negro. Pues vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes, de ustedes amigos. Regresamos seguido. Ok. El único hombre que es capaz de entrar en el medio de una pareja matrimonial, en el medio de los dos, y hacerse dueño de su casa, y en vez de desunirlo o de divorciarlo, lo que hace es unirlo, es Jesús.